Y aquí Brindis, en mano que fuimos haciendo con Cristian, tiempo de ir conociendo, Cris, las bodegas, las etiquetas que nos estás presentando en esta noche. Las etiquetas, tenés la línea de Piedra Negra, de François Lourdon, tenés la línea de Finca Ferrer. De la familia Ferrer, de Freysenet, de la Escabada Española, bueno, la gente más los conoce por eso. Y tenemos de Absurdo, Contador de Estrella, de Leo Kersetti. Esto es un enólogo que trabaja en Monteviejo, que tiene justamente esa línea. Absurdo, Contador de Estrella y Gran Contador de Estrella. Sí. Bueno, yo estoy degustando lo que es el Bermud, de Criolla L11, me sorprendió gratísimamente. Sí. Gratísimamente. Eso está hecho de Criolla y tiene 12 botánicos que no me lo estudié mucho. Pero hay una ventana ruda, es muy, muy expresivo, muy lindo, muy agradable como para ir arrancando una noche. Muy expresivo. Y aparte, yo ese lo veo más para, viste, para arrancar la noche y aparte también para el día cuando estás relajado. Totalmente. Y me voy a hacer un asadito. Sí. Y empiezo por ahí. El otro no. El otro se puede comer, tranquilamente. Sí. El otro tranquilamente, sí. Sí, porque es Malbec, 100% de Malbec. Sí. Y después me quedaba con lo que va siendo, bueno, la oferta que trae Piedra Negra, bueno, con lo que va siendo su, bueno, totalmente. Alta colección, Arroyo Grande. Sí. Acá tenemos Arroyo Grande, que está impecable, que tiene Gran Excelencia, Chacalle, Spirit de Chacalle, después está el otro Chacalle, el más alto, que salió, en el mundo salió en el puesto 7, entre 100, salió en el puesto 7, bueno, ganó él la cosecha 2015. Ah, bueno, bien. Y el Spirit que lo voy teniendo aquí, como va siendo una de las vedettes de la noche, por lo que vengo viendo ahí y charlando con algunos amigos. El Spirit, ahí tenés de Malbec, 100% de Chacalle, tenés un 30%, perdón, un 70% y un 30% de Cote Francés. Sí. Y después no quería dejar de pasar, obviamente, bueno, decimos que lo vamos conociendo como sus cabas y además su presencia en el deporte, pero con un espumante bárbaro. Un extra brut, un demi-jet, un dulce natural y bueno, ahí después tenés un gran cubet que tenés 80 Pinot, 80 Pinot, 20 Chardonnay y tenés un Brunatur 100%, un gran cubet 100% de Chardonnay. Sí, muy buenas propuestas, bueno, que viene de la mano de Ferrer, que sabemos que es garantía de confianza. Sí, Finca Ferrer, tenés 198 años en la espalda, así que ahí yo apostaría por ahí. Sí, señor. Cris, un brindis y agradecerte por esta noche de acuerdos de Fobinos. La parte veo que te gustó. Sí, señor, me gustó mucho. Ahora tenés que probar el... Sí, señor. Como decimos siempre, buenos brindis y disfruten de la vida.